La historia de la participación de Nicaragua en Miss Mundo es mucho más inestable que en el Miss Universo. Sin embargo, se han logrado muchos triunfos y quizás el más importante de ellos ha sido la participación de Ligia Cristina Arguello en el 2001. Acá les dejo una recopilación de datos de diversas fuentes de internet sobre nuestra Miss Mundo Nicaragua. Durante la década de los años 60, Nicaragua envió a cinco delegadas a participar en este evento internacional, destacando la representación de Margin Davidson en 1968, quien logró ubicarse en el séptimo puesto de la competencia. La primera mujer que representó a nuestro país en el Miss Mundo fue Carmen Isabel Recalde en 1960, y seguida por Telma Arana en 1961. Para 1962 y 1963, Nicaragua no manda representante y es hasta 1964 que vuelve a participar con Sandra Correa. Al año siguiente, en 1965, la delegada Flora Sánchez Arguello no logra participar por razones desconocidas. Hasta el momento, la participación de Nicaragua no había pasado a más y es en 1968 con Margin Davidson Morales, quien además participa en el Miss Universo de ese año, cuando el nuestro logra ubicarse en el puesto 7 de la competencia. Entrando primeramente al top 15 y luego pasando a la corona de semifinalistas junto al Reino Unido, Filipinas, Israel, Guyana, Colombia y Australia. Al año siguiente, Carlota Marina Brénez López fue la encargada de representar al país. Para la década de los 70, nuestro país envió a seis delegadas al Miss Mundo. La participación de esta década inició en 1970 con Evangelina Lacayo, seguida en 1971 por Soraya Herrera. Para 1972 y 1973, la participación se interrumpe quizás por el terremoto de Managua y se reanuda en 1974 con Francis Panic Duarte de León. Al año siguiente, en 1975, Nicaragua es representada por María Auxiliadora Paguaga Mantilla para volver a participar hasta 1977 con la representación de Beatriz Obregón, semifinalista del Miss Universo del mismo año. Para la década de los 80, Nicaragua no enviaría a ninguna representante al concurso internacional, reanudando su participación hasta 1998 cuando Claudia Patricia Alaniz Hernández logró participar. El triunfo llegó en el 2001 con Ligia Cristina Arguello, Miss Nicaragua 2001, quien logró ubicarse en quinto lugar y se coronó como reina de las Américas el 16 de noviembre de ese año. Al año siguiente, en el 2002, la representación le toca a Hazel Calderón Cavarría en Londres. Para el 2003, Hayley Britton Brooks fue la mujer nicaragüense que nos representó en la edición 53 realizado en la República Popular de China. Para el año siguiente, Aniel Camarías Sánchez fue la representante. En el 2005, fue Valeria García. Para el 2011, Darlin Trujillo fue la encargada de llevar nuevamente el nombre de Nicaragua al escenario del Miss Mundus. Luego de más de cinco años de ausencia, en el 2012, el turno le tocó a Lauren Lawson.